Como cada año, esta es la tragedia. Algunas veces han de haber visto estas maravillosas hojas enormes, grandotas, que miden hasta 30 centímetros de hoja santa. Pues vean cómo está ahorita todo. Excepto esas gardenias que siempre aguantan. Pero todo, aquí había jitomates, todo está lleno de lo que queda de la hoja santa. Pero así es cada año, así es cada año. Este arco tenía chayotes y lufa. Y ya hemos ido limpiando todo. Estamos destapando ya los nopales. Entonces, vean lo hermoso del romero. Ese sí, siempre aguanto. Pues vean cómo ha quedado todo. Este campo siempre lleno de mucha maricola. Y vean cómo quedó. Pero así es. Así es todo. Pero aquí yo tenía tres hermosas moringas. Y creo que se acabaron. Y me costó sacarlas porque y me trajo semilla de moringa. Y bueno, vean. Creo que se acabaron. Este era un hermoso chile. Y también se acabó. Pero parece que acá sigue su ramita verde. Todo lo tapamos, excepto las hojas santas que son altas. Pero aquí está este pequeño aguacate. Otro pequeño aguacate que le he ido quitando los cartones. Bien, pobrecito. Pero se corta hasta abajo y vuelven a renacer. Bueno, este es un aspecto de después de fríos, fríos. Espero que ya no venga otro frío porque ya destapé todo. Ya estamos empezando a preparar los bancales. Vean, este chayote era un chayote hermoso. Nos dio muchos chayotes. Y pues, como diría, empezamos a poner. Quiero enseñarles unas hierbas, unas semillas que estoy terminando. Pero apenas estoy conociendo este video. Si no puedo anexarlo, pues haré otro. Gracias. 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 Gracias.